Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver rotaciones. Perdonad por el sonido, es que aquí no tengo mis cascos habituales y lo estoy grabando con el sonido, con el micrófono y el portátil. Pues vamos al grano, vamos a ver cómo hacer rotaciones. Esto que veis aquí es el sistema de referencia global. Cuando colocamos un objeto, cada objeto tiene su propio sistema de referencia. En este caso, en el caso del cubo, es este de aquí, que coincide con el sistema de referencia global. Vamos a aplicar una traslación, como ya sabemos, para poder ver el cubo mejor. Vamos a ponerlo aquí, pues este es el sistema de referencia global y el sistema de referencia del cubo, el origen, está aquí, en este punto. Todas las rotaciones se van a aplicar siempre en el sistema de referencia de nuestros objetos. Pues bien, para aplicar rotaciones, nos vamos aquí, donde pone Rotation y seleccionamos el eje donde queremos aplicar la rotación, el Z, en este caso sería este, y el ángulo de la rotación. Si le damos aquí la rueda al ratón, vemos cómo gira alrededor del eje Z. Podemos cambiar al ángulo al X o podemos rotar alrededor del eje Y. También podríamos definir nuestro propio ángulo. Podríamos especificar un vector sobre el que defina el eje de giro y ahí le aplicamos un ángulo. Bien, imaginaos que ahora queremos rotarlo alrededor de su centro, del centro del cubo. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es que aplicamos aquí, indicamos cuál es la posición del eje de giro con respecto al sistema de referencia del cubo. Que en este caso, como es un cubo de 10x10x10, su centro estará en 5, 5 y 5. Es decir, ponemos aquí, le indicamos que el centro está en 5, en Y en 5 y en Z igual a 5. Y si ahora aplicamos un eje, por ejemplo, alrededor del eje Z, pues podemos ver cómo gira alrededor de su propio centro. Bueno, ahora ya que sabemos hacer esto, vamos a aplicarlo para hacer un objeto muy sencillo, que va a ser una X. Hacemos aquí un reset. Y vamos a definir una X, que van a ser dos paralelepípedos, lo que llamamos dos cubos alargados. Vamos a poner aquí unas dimensiones, vamos a hacerlo más pequeño para que se vea mejor. Una altura de 2 milímetros, una anchura también de 2 milímetros. Este sería uno. Y vamos a crear el otro, el otro palito de la X. Para ello vamos a duplicarlo. Le damos aquí a Edit, Duplicate Selection, y se me crea otro objeto exactamente igual. En la misma orientación y todo igual. Bien, pues uno lo vamos a rotar alrededor de su centro, en el eje Z, 20 grados, y el otro menos 20 grados, para que se quede la X cruzada. O bueno, esta especie de X que vamos a hacer. Así que le damos aquí. Vamos a rotar alrededor de su centro, con lo cual, como tiene, esto tiene 10, pues vamos a poner aquí 5, y la I1, y vamos a rotar 20 grados alrededor del eje Z. Aplicamos. Ya lo mismo con el otro, pero ahora rotamos menos 20 grados. Le damos aquí lo mismo, su centro está en el 5, 1, y vamos a rotar menos 20 grados. Aquí tenemos ya nuestra X. Cuando tenemos dos objetos, esto todavía no lo hemos unido, es un único objeto, cuando tenemos dos objetos, también podemos desplazar y rotarlos, independientemente, o sea, de manera que la traslación y la rotación se apliquen a los dos, como objetos aislados. Para ello, seleccionamos las dos figuras, nos vamos al menú de Placement, pero fijaros, si aquí nosotros le cambiamos algún valor, la nueva traslación y la nueva rotación se aplica a la misma a los dos objetos, con lo cual quedan alineados y a la misma posición. Así que eso no nos vale para mover y rotar dos objetos independientes a la vez. Para hacerlo, tenemos que darle aquí, donde pone Apply Incremental Change. es decir, hay que aplicar incrementos en su posición y en su rotación. Ahora, si ya le damos, sí que se nos mueven los dos y lo mismo con la rotación. Rotamos alrededor de su, donde está definido su sistema de referencia. Vamos a hacer aquí un Reset. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora si esto lo convertimos en un único objeto mediante la unión. Le damos aquí a la unión y ahora ya es nuestra X. El nuevo sistema de referencia de esta X se ha puesto en esta posición de aquí. Es decir, que si aplicamos ahora una rotación a esta X, va a rotar alrededor de aquí. Y vamos a verlo. Para distinguirlo del global vamos a separarlo. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Y si ahora rotamos, va a rotar alrededor de este. ¿Cómo podemos crear un objeto mediante la unión de otros dos y poniendo el centro, el sistema de referencia donde nosotros queramos? Pues es muy fácil. Vamos a borrar esta unión. Seleccionamos los dos objetos independientes. Vamos a ver la vista de aquí arriba. Y lo que hacemos es que lo trasladamos hasta que el sistema global se ponga en el centro. Le damos aquí. Ahí, perdón. Ya ha cometido el fallo que os comentaba antes. Quiero mover los dos. Por lo tanto, le damos aquí a aplicar cambios incrementales. Lo centramos ahí en la X y lo centramos en la Y. Y ahora ya sí. Ahora hacemos la unión. Y ahora ya el sistema de referencia nuevo de nuestro objeto será este de aquí. Vamos a comprobar lo vamos a desplazar. Ahí. Y si ahora aplicamos una rotación lo va a rotar alrededor de su sistema de referencia que lo hemos colocado en el centro. Ahí estaría. Ahí está. Pues bien. Como ejercicio os propongo os propongo como ejercicio que hagáis una casita como esta y que su su sistema de referencia esté en el interior. Aquí en modo transparente lo vais a ver mejor. Aquí queremos que esté su sistema de referencia y esta casa está constituido por dos cubos de los cuales uno el tejado está rotado. Aquí lo vais a ver mejor. Aquí tendríamos uno de los cubos que sería toda esta parte y luego tenemos otro que es un cubo rotado que va a hacer las veces de tejado. Esto es todo desde ObiJuan Academy que el software libre os acompañe. Esto es todo la certain-cí en la columna tira aquí